Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, fue el séptimo presidente de la asociación en el periodo 2000-2002. Sus estudios sacerdotales lo realizó en el Seminario Diocesano de Monterrey, Nuevo León. Es expresidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, AC, también de la Sociedad Numismática de Monterrey. Es miembro de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Nada más, hasta el 2004 tenía 98 libros publicados por su autoría, 100 folletos, 40 panfletos y 3.223 artículos periodísticos. Recientemente, y lo felicitamos por esto, festejó su 52 aniversario de vida sacerdotal. Entre sus muchos premios y reconocimientos que ha recibido, destaca la medalla al mérito de la crónica José P. Saldaña, que recibió en 1995. Y esta noche vamos a gozar de una charla que nos hablará de la presencia de Juan Pablo II en Monterrey. Mañana se celebrarían 17 años de su segunda visita y creo que es un momento oportuno de que recordemos esos momentos. Los dejo con el padre Aureliano Tapia Méndez. Acepté con gusto la invitación de este museo a través de su directora, la licenciada Carmen Junco de Garzaté y de la presidenta de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, la maestra, el de Feliz González, para este ciclo de conferencias con historia, la gente que forjó Nuevo León. Un mexicano por adopción y amigo de Monterrey, pero si es ciudadano mexicano, pues también es ciudadano de Reggio Montano. Él puso a esta ciudad en la mira universal. Como veremos durante esta charla, Karol, Joseph, Voitiva, Juan Pablo II. Hoy es la víspera del decimoséptimo aniversario de su segunda visita apostólica en la que quiso celebrar con nosotros el Día de las Madres y coronar con sus manos a la que llamó graciosa imagen de la Virgen Chiquita como reina y madre de los Reggio Montanos. Sirva este acto como homenaje a su memoria. ¿Le gusta viajar en avión? Me gusta, gusta. Diez, diez horas, diez horas y media de, ¿cómo se dice?, de reposo, ¿no? De descanso. De descanso. Ayer se cansó mucho, ¿eh? ¿Ayer? Era una audiencia larga, ¿no? Después una otra. ¿Cuál es su mayor ilusión al ir a México? Mayor ilusión. Ilusión. La suya ilusión es más grande. La suya meta es más grande. ¿Qué desidera raggiunger? Yo diría que es... Es... Guadalupe. México y del Vaticano se ven en todas las tribunas gritos de emoción. El Papa se arrodilla a besar suelo mexicano. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! De mi patria se suele decir Polonia siempre fidelis. Yo quiero poder decir también México siempre fidelis, siempre fiel. Saludo hoy con particular afecto al mundo del trabajo, siempre tan cercano a mi corazón y a mi propia experiencia de trabajador. No quiero dejar de dirigir también aquí en Monterrey un particular saludo a un particular grupo del trabajo, a todas las madres mexicanas. ¿Cómo no apreciar este trabajo fundamental, trabajo maternal de la mujer? Especialmente en este día de las madres. ¡Viva su sanidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen! ¡Viva María! ¡Viva la Madre de los Mexicanos! La bendición de Dios todo por el roso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes. Amén. ¡Gracias! Tú eres mi hermano de alma, realmente la miro, que en todo camino y por nada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que le da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú lo cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas sinceras. ¡Gracias! 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 En la elección del sucesor de Pablo VI, saludo con mucho cariño al doctor Jorge Treviño, que fue el que coordinó la segunda visita del Papa a Monterrey. Recuerdo aquellos almuerzos en su casa, con el cuerpo de seguridad, con los enviados del Vaticano, con el ceremoniero de la Casa Pontificia. Don Jorge, con todo mi cariño. En la elección del sucesor del Papa, Pablo VI, comenzaron a oírse los votos para el cardenal arzobispo de Venecia, Alvin Luciani. Angustiado pensó, fíjense en el extranjero que está frente a mí. Ahí estaba el cardenal arzobispo de Caracovia, Carl Josef Wojtyla, a quien favorecieron ya varios votos. Salió electo el cardenal Luciani, quien se impuso el nombre de Juan Pablo I. Aquí lo vemos dando un afectuoso saludo al cardenal Wojtyla, quien regresó a Polonia. La sonrisa de Juan Pablo I duró 33 días y se fue al cielo. Al regresar al cardenal Wojtyla para elegir al sucesor, su amado padre, el cardenal primado de Varsovia, de Polonia, su eminencia, Stefan Wisinski, le dijo, si te elige, acepta. El domingo 15 de octubre de 1978, comenzaron las elecciones. En la primera votación del lunes, Wojtyla obtuvo más de 100 votos. Cuando el cardenal Camarlengo le preguntó si aceptaba la elección, Wojtyla pidió una pausa antes de responder. Quería orar y consultar con el cardenal Wisinski. Luego dijo, acepto y deseo llamarme Juan Pablo II. Juan Pablo II, por primera vez en Monterrey, visitó la nación mexicana del 23 al 31 de enero de 1979 y sin estar prevista, se anunció que al final de su visita haría una escala técnica en Monterrey el 31 y que de aquí se despediría. Concelebré con el Santo Padre en sus misas en la Catedral Primada de México y en el Tepeyac, a donde acudió para orar ante la imagen de Nuestra Señora de Guadrupe y encomendarle su pontificado. Pensaba yo acompañar al Papa a Puebla para la conferencia de la Comisión Episcopal de América Latina, pero llamó mi hotel el excelentísimo señor arzobispo, don José de Jesús Tirado y Pedraza, y me dijo, el Papa siempre va a Monterrey. Pasarán por ti y te llevarán miembros del Estado Mayor Presidencial en un avión privado. El Santo Padre hablará desde el puente San Luisito y te vas a encargar de animar a los asistentes. Obedecí, me dieron distintivo de la alfombra roja. Se habían separado sectores con mallas ciclónicas para protección de los asistentes. Por radio y televisión se invitó a Monterrey y a los municipios del área metropolitana, los estados colindantes y el sur de Texas, a acudir. Esperaron largas horas bajo una temperatura bajo cero. Había más de un millón de personas. El cielo estaba cubierto de nubes que impedirían a su santidad ver nuestro cerro de la silla. Pedía a todos que hiciéramos oración. Y al llegar el Papa se despejó completamente el símbolo de heráldica natural de nuestra ciudad y lo pudo contemplar. Pedía a los niños y niñas de Monterrey que le escribieran al Papa saludándolo, encomendándose sus oraciones y diciéndole, vuelve pronto. Recuerdo una carta simpaticísima, simpaticísima. Papa, pídele a Dios por mí porque me van a operar de la panza. Eran cientos y cientos las cartas. Fueron atadas con el color de nuestra bandera. Pude entregarle al Santo Padre, simbólicamente, unos cientos. Los demás se fueron en la valija diplomática. Hablaron para saludarlo al arzobispo Tirado y Pedraza, el licenciado Miguel Magdalena Sosaya, por los empresarios y un empleado de la fundadora de Monterrey, José Encarnación Espinosa, a quien Dios guarde. Un empleado de hojalata y lámina le regaló a su santidad un casco de la empresa. El Santo Padre Juan Pablo II, en una nueva muestra de su amor a Monterrey, expidió el 19 de enero de 1983 el breve pontificio cuya traducción es la siguiente, Juan Pablo, Papa II, para perpetua memoria. Como nos consta con toda seguridad que en la ilustre arquidiócesis de Monterrey, y más exactamente, en la sociedad que lleva el mismo nombre, existe desde hace tiempo un santuario insigne dedicado a la bienaventurada Virgen María de Guadalupe, recientemente agrandado. Juzgamos que debemos acceder a las preces de nuestro venerable hermano José de Jesús Tirado y Pedraza, arzobispo y pastor de Monterrey, que juntamente con su clero y su pueblo nos han expuesto sus anhelos, pidiéndonos que dicho templo sea distinguido con el título de Basílica Menor. Ratificamos por el parecer que nos ha expuesto la Sagrada Congregación por el Sacramento y el Culto Divino, a la que confiamos este asunto. Y en virtud de nuestra potestad apostólica, mediante estas letras, a perpetuidad, elevamos a la dignidad de Basílica Menor el susodicho santuario de tal magnitud en Monterrey, dedicado a la bienaventurada Virgen María. Dado en Roma junto a San Pedro, bajo el anillo del pescador, el día 19 de enero del año de 1983, quinto de nuestro pontificado, Agustín Cardenal Casaroli, secretario de los Negocios Públicos de la Iglesia. ¿No ha llegado Monseñor Emigrió? ¡Oh! Están muy buenas compañías, doctor. A petición del arzobispo de Monterrey Tirado y Pedraza, su santidad Juan Pablo II, el 24 de marzo de 1983, me nombró su prelado de honor con el título de Monseñor, junto con otros sacerdotes regiomontanos, entre ellos, Monseñor Licenciado Emigri de Alberto Villarreal Vasco. Se reflejó de nuevo la benevolencia del Santo Padre al conceder el 10 de mayo de 1983 al moderno templo de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia Independencia, la dignidad, sabiendo que el Papa iría a su natal Polonia en 1983. Volé a Roma para adquirir los hábitos prelaticios y así con los capisayos moraritos y bandita morada. Con esos hábitos prelaticios me fui a Polonia. Ahí concelebré con el Papa en la catedral y en el santuario de Nuestra Señora de Chestojoa. Visité su pueblo natal, Badovice, en donde el anciano sacerdote Emilio Sáquer, que lo bautizó, me enseñó el libro de bautismos en donde está asentada su partida y me obsequió una fotocopia. Título de Basílica al Templo de la Purísima. El 4 de marzo de 1989, por el breve pontificio Romanorum Pontificum, el Papa concedió el título y dignidad de Basílica Menor al sagrado templo parroquial dedicado a la bienaventurada Virgen María bajo la vocación de la purísima concepción de María, Virgen Chiquita. El título de Virgen Chiquita, dicen que yo lo inventé. Desde 1925 se le llama así. Con mi arzobispo, Don Adolfo Antonio Isuario Rivera, fui a Roma para pedirle al eminentísimo señor cardenal camarengo de la Santa Iglesia, don Sebastián Ovayo, quien años antes, juntamente con el licenciado Rubén Flores Tobías, nos había invitado a su casa a celebrar la misa, a comer a su mesa, aceptó venir y vino a ejecutar el breve pontificio el 8 de diciembre siguiente. El mundo religioso, político y social se unieron en la festividad. Ese día quedé constituido primer rector de la nueva Basílica. Estuvieron en la misa de los arzobispos de Monterrey con los obispos de las provincias eclesiásticas y numerosos sacerdotes. Se dio lectura al breve pontificio Romanorum Pontificum del 4 de marzo de 1989 en latín y luego en su traducción al español, dando el título de Basílica Menor al Templo Barroquial de la Purísima. Hay aquí una cita. El eminentísimo señor Cardenal Agustino Casaroli, secretario de Estado, envió esta carta. Con motivo de la solemne inauguración del Templo Parroquial de la Purísima Concepción de María la Virgen Chiquita en Monterrey, elevado recientemente Basílica Menor, su santidad Juan Pablo II saluda cordialmente al señor arzobispo y a esa comunidad diocesana. Coronación Pontificia de la Virgen Chiquita. Por el camino que llega del Saltillo y vivía Antonia Teresa, inda tlaxcalteca originaria del pueblo de San Esteban de Saltillo, por uno de sus oficios que ejercía su marido, albañil, zapatero y carpintero, a ella se le llamó la zapatera. En una de las cartas del doctor Farservando Teresa de Mier Noriega y Guerra, escritas en 1979, habla Una especie de diluvio llovió sobre Monterrey cuarenta días y el agua desembocó por Santa Catarina, una india zapatera que tenía una imagen de Nuestra Señora de Talla, echó la voz que la sacó y la imagen dividió las aguas. La india logró hacerle una capillita y esta se llamó la Casa de la Virgen. La inundación fue por 1710 y al hacer su testamento a Antonia Teresa, en 1719, declara entre sus bienes la dicha hechura de Nuestra Señora Santísima de la Concepción con todas las alhajas que tiene su ornato. La imagen en documentos, cuando menos desde 1925, es llamada Virgen Chiquita, pues mide cuarenta y siete centímetros de altura. Fuimos a Roma para solicitar que su santidad en la visita pastoral que haría a México del 6 al 13 de mayo de 1990, viniera a Monterrey y tuviera bien coronar la imagen de la Virgen Chiquita. Nos dijo Monseñor Mario Marini que había solicitudes para que el Papa coronara en Monterrey las imágenes de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y de Nuestra Señora de Fátima. El Papa contestó que eran réplicas y las imágenes originales tenían ya corona pontificia. Estaba muy reciente en la memoria del Papa y en la congregación del culto divino y de la disciplina de los sacramentos las informaciones que el año anterior, 1989, se habían registrado en el protocolo 1250-88 donde se concedió el título de Basílica Menor a la Iglesia de la Virgen Chiquita. Por toda su santidad aceptaba coronar la imagen de la Virgen Chiquita. Preparé el altar, diseñé los cálices y copones para la misa papal, los ornamentos y estolas se mandaron a hacer con rapidez a México. Diseñé la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en sercha de acero que se ejecutaron en los talleres ferro. Descansó un poco el Papa en una de las habitaciones de la Casa Parroquial de la Catedral y oló largamente como él sabía hacer ante el Santísimo Sacramento expuesto. Celebró la misa del Santo Padre que venía acompañado por el Cardenal Secretario de Estado Agustino Casaroli y otros cardenales de la Curia Romana. Entre ellos un negrito, no me acuerdo el número, era el secretario de la Comisión para América Latina. Asistieron numerosos arzobispos y obispos de la región y unos 400 sacerdotes. Dijo el arzobispo, está presente la provincia eclesiástica de Monterrey acompañada de sus pastores y también de sus fieles y de sus religiosos. También están con nosotros otros pastores. Está la provincia eclesiástica de Chihuahua. Con nosotros nuestro amigo el arzobispo de San Antonio, Texas, Patricio Flores y con él mucha gente del sur de Estados Unidos. Está también el arzobispo de Hermosillo con varios de sus belegreses. Dijo esta hermosísima, este hermosísimo saludo del Señor su mismo. Este día, 10 de mayo, nuestro pueblo mexicano celebra el Día de la Madre. En esta Eucaristía que preside vuestra santidad y que actualiza el misterio de Cristo y crea la comunión, al recordar a nuestras madres, queremos evocar la memoria bendita de la mamá de vuestra santidad, Doña Emilia Kaskorowska. Ella, por designio del Señor, regaló a Dios y a su iglesia y al mundo a su hijo, Juan Pablo II. Nada más faltan 30 páginas. El Santo Padre que celebra la misa por la santificación del trabajo bajo un esplendoroso cielo regimentano frente a una fervorosa multitud de unos 2 millones de fieles, saludó a Monterey agradecido la afectuosa acogida que se le estaba dando y dijo, saludo con particular afecto al mundo del trabajo, siempre tan cercano a mi corazón y a mi propia experiencia de trabajador. Por medio de vosotros quiero que mi saludo llegue a todos los trabajadores de esta gran nación. No quiero dejar de dirigir acá en Monterey un particular saludo a un particular grupo de trabajo, a todas las madres mexicanas. Después de la celebración eucarística del arzobispo de Monterey dijo, el Santo Padre coronará ahora la veneranda imagen de la concepción de María conocida popularmente como la Virgen Chiquita por su pequeño tamaño. Hizo una síntesis de su historia. Bendijo el Papa las coronas de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y de Nuestra Señora de Fátima y señaló que las imágenes originales ya tienen corona pontificia. Bendijo también la pequeña corona de oro para la Virgen Chiquita. Hizo una oración. Mira benigno a estos siervos tuyos que al imponer una corona a la imagen de la madre de tu hijo aclaman a Cristo como rayo universal y se acojan al amor de su madre. Presenté la corona al Señor arzobispo quien le entregó al Santo Padre que veía la imagen con una mirada orante. Le impuso la corona. Se quedó orando otra vez ante la imagen y preguntó al ceremonial pontificio que debería hacer. Le dijo que debería incensar e incensó a la Reina y Madre. Le pedí en ese momento a mi dentísimo Cardenal Casaroli que me alcanzara el Papa un breve pontificio certificando la coronación y me dijo el Papa ha coronado miles de imágenes de María y nunca se ha dado ningún documento. Bastan los videos fotográficos del centro televisivo que te enviaremos pero dile a tu amigo el Cardenal Valle que te lo consiga. Dio su santidad a la bendición. Había una tarima sobre el río Santa Catarina y a los gritos de la multitud que baje que baje el Santo Padre bondadoso recorrió el entarimado bendiciando más de cerca a la multitud. Antes de retirarse del Santo Padre le entregó una medalla conmemorativa de la coronación pontificia de la Virgen Chiquita. Hablé días después con el Cardenal Valle y diciéndole mi deseo de un breve pontificio que certificara la coronación de la Virgen Chiquita. Me dijo mándame unas líneas que experecen lo que sucedió. Le envié unas líneas y poco después recibí el breve de Juan Pablo II ymo expector el etamor en que decía con gran satisfacción accedimos a la petición del reverendo sacerdote Renato Tapeméndez quien manifestaba su deseo y de los fieles a él confiados suplicó que nos mismo en nuestra visita a la ciudad de Monterrey en México nos llenaron a imponer una corona de oro a la graciosa imagen de la purísima concepción de María Virgen Chiquita. El 10 de mayo de este año de 1990 en el río Santa Catarina de la ciudad de Monterrey celebramos el solemne rito de coronar con corona de oro consagrada con bendición la imagen de la purísima concepción de María que es invocada como Virgen Chiquita y que se venera en el templo parroquial honrado por nos con el título de basílica menor el día 4 del mes de marzo del año pasado por medio del breve romanor un pontífico. Por mi parte aquí hay algo de una súplica redacté por orden del señor cardenal esta carta para reafirmar su petición que se ven Gracias. 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 Y se quitó su birrete cardenalicio y lo depositó ante ella. Era el centenario de la erección canónica de la parroquia de la Purísima. perdítele el licenciado Jorge Rodríguez Moya. Beatísimo Padre, con filial afecto a los obispos auxiliares, los vicarios y biscopales de la Arquidiocesis de Monterrey y el señor rector de la Catedral Metropolitana, haciéndonos solidarios con los deseos de nuestro eminentismo arzobispo, el señor cardenal don Adolfo Antonio Sarri Rivera, queremos expresar en la ley de esta iglesia que pergrina en Monterrey de que su santidad tenga a bien decretar la coronación pontificia de la imagen de la purísima concesión de María, venerada con la organización de Nuestra Señora de Monterrey en la Catedral Metropolitana de esta ciudad, capital del Estado de Nuevo León, que el próximo 20 de septiembre de este año celebrará el cuarto centenario de su fundación. En octubre de 1995, el presidente municipal de Monterrey, don Jesús Hinojosa Tijerina, me dijo que juntamente con su esposa tendría audiencia privada con el santo padre, Juan Pablo II, que quería invitarlo a venir a Monterrey a coronar la imagen de Nuestra Señora de Monterrey. Le di unas ideas y él hizo una carta que dice así. A octubre de 1995, su santidad, Juan Pablo II, sumo pontífice de Iglesia Universal, ciudad del Vaticano, Roma, Italia. Beatísimo Padre, con el aprecio y la admiración de siempre, nos dirigimos a usted para invitarlo a que se una a los festejos conmemorativos de los 400 años de la Fundación de Monterrey. Sabedores de la fe que profesa a ustedes a la Virgen, quisiéramos solicitarle que este acto se llevara a cabo con una corona que el Papa regale a la Virgen. De no ser posible que nos acompañe, le supo que más o menos que nos sugiera a usted la mejor fecha en que podría visitarnos y compartir unos momentos más con esta comunidad que lo recibirá con los brazos abiertos. Hacemos votos para que Dios, Nuestro Señor, lo siga bendiciendo, lo llene de salud y le permita seguir difundiendo su palabra en el mundo entero, con este sentido tan humano y comprensivo que lo caracteriza. Ciudadano Jesús Hinojosa Tijerina, presidente ejecutivo, rúbrica. Licenciado José Luis Salazcacho, coordinador general, rúbrica. La Secretaría de Estado. Esta carta, con toda la prosopopeya con la que hizo el alcalde, y que pensaba entregársela personalmente, estando ya en Roma, dijo, no, no nos va a recibir el Papa, yo me voy a Madrid. Y le dejó la carta al secretario del ayuntamiento, ingeniero Gerardo Garzazara. Pues él, con José Luis Salazcacho, se fueron al Vaticano, pidieron una audiencia, lo recibió el Papa y le entregó la carta. Después, la Secretaría de Estado contestó al ilustrísimo Señor Jesús Hinojosa Tijerina, al alcalde de Monterrey, diciéndole que el Santo Padre tendría muy en cuenta su petición. Por mi parte, en marzo de 1996, redagué... En la catedral metropolitana de esta ciudad, el 20 de septiembre de este año celebrará el cuarto centenario de su fundación, suplicamos reverentemente a vuestra santidad, se digne delegar a nuestro eminentísimo cardenal, don Adolfo António Suárez Rivera, para que en su nombre realice la coronación pontificio de la veranda imagen. Se recibió el rey pontificio. La ceremonia tuvo lugar teniendo como fondo el palacio de gobierno. Al lado izquierdo estaba la imagen del Santo Cristo de la inspiración del pueblo de Adolfo, y a la derecha es una plataforma baja, la imagen de María que sería coronada. Celebró la misa el cardenal Suárez Rivera con sus obispos auxiliares, don Alfonso de Jesús Hinojosa de Rones y don José de Isabel Sestada. La homilía del cardenal fue teológico-histórica. Al frente de una inmensa multitud estaba el gobernador, Benjamín Canales Clarión, con su esposa, y el alcalde Jesús Hinojosa Tijerina con su esposa. Me tocó dar la sagrada comunión. Un grupo de seminaristas escoltados por los caballeros de Colón con uniforme de gala llevaron la imagen ya con un precioso y rico resplandor sobre la cabeza y la colocaron en la parte alta del altar. Bendijo el cardenal la corona y la puso a la imagen, que al final se llevó en profesión solemne para ser colocada en el nicho principal de la catedral. Termino. Termino. Aquí está el Papa en el año jubilar 2000. Él quiso dedicar un día especial a México. Y el Día de México también asistimos con su santidad. Y ese día pude saludarlo, como ustedes ven, me puso la mano encima y el señor que está allá me decía, levántese, levántese. Pero no está aislado, me hacía desde atrás. Calle Juan Pablo II en el municipio de San Nicolás de los Garza. La figura excepcional de su santidad, Juan Pablo II, que recibió honores de gobiernos, agrupaciones científicas y humanitarias, movió al alcalde de San Nicolás de los Garza a dar el nombre de Avenida Juan Pablo II al tramo del anillo periférico que corresponde a esa municipalidad. Fue toda una fiesta. El pueblo se volcó por varias calles para llegar, danzantes y músicos. Estuvo presente el obispo Silar de Montreído, Gustavo Rodríguez Beca, quien al final habló ante las autoridades municipales. Voy a pedir a mis amigos, compañeros de la Asociación Estatal de Colonistas Municipales de Nuevo León, levanten la mano, los que son... ¡Qué bueno! Y de la Sociedad Nuevo León de Estadística y Geología Estadística. Levanten la mano. ¡Muy bien! Que me ayuden a conseguir... ¡Ah, pues qué! No te voy a pedir dinero, hombre. Que me apoyen para pedir a los ayuntamientos de Monterrey, de Ciudad Guadalupe, y hasta donde llegue el anillo vial periférico, que se le imponga también el nombre de Juan Pablo II, como ya se hizo en San Nicolás. ¡Esto no me va a pedir dinero, gracias! Gracias. Estaba prevista una ciudad, un tiempo abierto para preguntas, pero ya se me hace muy largo. Los que quieran retirarse, pueden retirarse, después que les regalen dos libros, el libro de Juan Pablo II en Monterrey, con sus discursos, los Beter, por favor, los Manzanos, y una biografía del Cardenal. Bueno, mientras los reparten, ¿hay alguna pregunta? ¿El día de México? ¿El día de México? Hola. Hola. ¿El día de México? En el año 2000, 21 de mayo del 2000. ¿No me podrá dar el museo un tequila doble? No me vayan a decir, dedíquemelo. Queridísima fotógrafa. Es nuestra... Se va a poner mientras el video, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Les vamos a dejar unos 10 juegos para el staff del museo. ¿Te gusta viajar en avión? Me gusta, gusta. 10 horas. 10 horas y media. ¿Cómo se dice? De descanso, ¿no? De descanso. De descanso. Ayer se cansó mucho, ¿eh? ¿Ayer? Era una audiencia larga, ¿no? Después, una otra. ¿Cuál es su mayor ilusión al ir a México? La mayor ilusión. Por favor. Ilusión. La su ilusión es más grande. La su amistad más grande. ¿Qué decide la razón? Yo diré que es... Es... El Guadalupe. La cagua. La cagua, la cagua, no la veo. Señora Cagua. Le van a dar su unido. Y Leila. ¡Nos vemos! ¡Los! 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 De mi patria se suele decir, Polonia siempre fidel. Yo quiero poder decir también, México siempre fidel, siempre fiel. Saludo hoy con particular afecto al mundo del trabajo, siempre tan cercano a mi corazón y a mi propia experiencia de trabajador. No quiero dejar de dirigir también aquí en Monterrey un particular saludo a un particular grupo del trabajo, a todas las madres mexicanas. ¿Cómo no apreciar este trabajo fundamental, trabajo maternal de la mujer? Especialmente en este día de las madres. ¡Los! 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.